Partamos de una base que desde nuestro punto de vista es fundamental y que yo quiero introducir a modo de reflexión política. Cuando la izquierda no cumple, pierde credibilidad. Y esto es un hándicap muy importante para luego pedirle la confianza a la gente. En el Congreso de los Diputados hay ahora mismo una mayoría y un bloque de investidura con un gobierno que lleva en su programa la derogación íntegra de la reforma laboral. Además, hay un acuerdo entre el PSOE, Podemos y Euskal Herria Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral. Y además hay otros acuerdos que hablan también de la derogación íntegra de la reforma laboral. Nosotros observamos con preocupación que ese es un debate que se ha llevado al marco del diálogo social con sindicatos como Comisiones UGT y con la COE. Y ese es el marco en el que se debate eso. Bien, nosotros estamos ciertamente preocupados porque entendemos no ya que no va a haber una derogación íntegra de la reforma laboral, sino que ni tan siquiera se van a abordar aspectos muy lesivos de la reforma laboral. Y lo que decimos es, si esto es así, a men de no cumplir los acuerdos, a men de no cumplir el programa electoral, lo que se va a producir es un ajuste pequeño de la anterior reforma laboral que no va a satisfacer a los trabajadores y trabajadoras ni en el Estado ni en Euskal Herria. Esta es nuestra preocupación. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, hay aspectos que deberían de ser abordados en esta reforma laboral, pero con absoluta claridad. Uno, para nosotros, muy importante, la desestatalización de la negociación colectiva. Es decir, uno no puede defender el carácter plurinacional del Estado y no entender que eso también afecta a las, por ejemplo, diferentes mayorías sindicales que hay en el Estado. En Euskal Herria hay una mayoría sindical diferente a la del Estado. También en Galicia y también, en cierta medida, en Cataluña, aunque con otra intensidad. Por lo tanto, desestatalización de la negociación colectiva. Los vascos y las vascas necesitamos un barco vasco de relaciones laborales propio. Porque aquí hay relación de fuerzas para hacer las cosas de otra manera y, por lo tanto, eso deviene en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Primer punto. Soberanía en el marco laboral. Y segundo punto. Las cuestiones más lesivas que no aborda, o que esperemos que aborde esta reforma laboral, son, por ejemplo, la ultraactividad, es el control judicial sobre los seres y los despidos, es la indemnización sobre los despidos, y todo ello no hace más que corroborar la necesidad de dar, definitivamente, un salto en la recuperación de los derechos que se nos arrebataron. Si esto no es así, Euskal Herria Bildu no estará en esa reforma laboral. Y lo tenemos que decir con claridad. Porque nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Esperemos que definitivamente sea posible un acuerdo en los términos que estamos plantando. Si no, nosotros tenemos la posición clara y no avalaremos esa reforma laboral.